como prometido antes de la pausa continuamos con las noticias que restan para este viernes en el área de justicia el juez especial de la instrucción de la suprema corte Napoleón Esteves Lavandier fijó la audiencia para conocer la acusación del caso contra la diputada Rosa Amalia Pilar T. López para el próximo jueves treinta y uno de agosto. La diputada es acusada de lavado de activos y financiamiento del terrorismo actualmente la familia de la legisladora Rosa Amalia Pilar T. es procesada por lavado de activos producto del narcotráfico. Ella es esposa de Miguel Arturo López Florencio Miki López quien es acusado por el Ministerio Público de ser cabecilla de una supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico. La Procuraduría General de la República solicitó medidas de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a cien millones de pesos contra Pilar T. López. Volvemos a el accionar del presidente Luis Abinader quien se reunió ayer con la Comisión Interministerial de Arroz para dar seguimiento al diálogo sobre este cereal en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el DR CAFTA, con el fin de presentar los avances en los trabajos de la Comisión Interministerial de Arroz, creada en su alocución a la Nación el 27 de febrero del presente año. El presidente Luis Abinader, acompañado de los miembros de dicha comisión conformada por los ministerios de Industria, Comercio y MIPIMES y de Agricultura, también se reunió con dueños de factorías de arroz, productores e integrantes de la reforma agraria. En la reunión se presentaron los objetivos y el desarrollo de las acciones acometidas por la comisión hasta la fecha. En las sesiones de trabajo de la comisión se realiza el análisis de acuerdos interinstitucionales, de los cuales el país es parte, la legislación nacional, así como consultas a expertos nacionales e internacionales. Por otro lado, un hombre fue condenado a tres meses de prisión en la modalidad de pena suspendida, tras ser acusado de corte de árboles en la Sierra de Bauruco, sancionado por la ley 6400 sobre medio ambiente, además de la ley 200204 sobre áreas protegidas. El acusado de nombre Kenzie Contreras, tras un acuerdo pleno, deberá prestar servicio social no remunerado en el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente en la Sierra de Bauruco, lugar donde ocasionó los daños por cortes de árboles durante el mes de agosto del año pasado. Además deberá pagar una multa de un salario y la ejecución de una garantía económica a favor del Estado Dominicano. Durante el proceso judicial contra el señor Contreras, el Ministerio Público estuvo representado por el magistrado Israel Trinidad Ferreras, procurador de corte y coordinador de la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente y los Recursos Naturales. El presidente Abinader también emitió el decreto 366-23, donde dispone la creación de una base aérea en la provincia de Barahona, bajo el nombre de Comando Sur de la Frontera Aérea de República Dominicana. El presente decreto, en su artículo 2, establece que el Comandante General de la Fuerza Aérea creará una unidad encargada de la gestión operativa del Comando Sur de la Frontera Aérea, así como también dispondrá su entrenamiento, equipamiento y la organización de esta dentro de la tabla de organización y equipos. En el documento, agrega que se declara de utilidad pública e interés social la adquisición por parte del Estado Dominicano de una porción de terreno dentro de la parcela 20 del Distrito Catastral Número 14.1 de la provincia de Barahona. Esto con fines de construcción de la base aérea de Barahona. Además, dice que se declara de urgencia que el Estado Dominicano entre en posesión de las porciones de terrenos declaradas de utilidad pública por el decreto, luego de cumplidos los requisitos legales. Y esto no deja de guardar relación con todo lo que sucede en el vecino país de Haití, donde ataques de pandillas en la capital ayer dejaron más de 30 muertos y más de una decena de heridos. Esto lo informó un grupo local de derechos humanos. Varias casas del barrio Carrefour Fui de Puerto Príncipe fueron incendiadas en los ataques y dos policías se encuentran entre los muertos, según el balance provisorio comunicado en la AFP por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. La zona en que se produjeron los incidentes es un área estratégica para las pandillas que controlan alrededor del 80% de la capital de Haití. Ya por último, el próximo domingo, los guatemaltecos escogerán a su presidente para los próximos cuatro años. Encuestas recientes revelan que muchos votantes antes indecisos ya se decidieron. Eugenia Sagastume nos resume el panorama previo a la elección. El tiempo se acaba para la campaña electoral y los candidatos a la presidencia apresuran la marcha para captar votos. Bernardo Arevalo del partido Movimiento Semilla hizo su cierre de campaña resaltando la lucha contra la corrupción. La nueva primavera le pondrá fin a los corruptos. El cierre de campaña de la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, será este viernes. Torres le apuesta a los programas sociales y el refuerzo de las cárceles. En mi gobierno yo no voy a permitir que salgan llamadas del sistema penitenciario porque sabemos que ahí está el 80% de las extorsiones. Varias empresas encuestadoras publicaron sondeos sobre la intención de voto de los guatemaltecos. Inovem reveló un posible empate técnico. Que la licenciada Torres gana por 52.5 y el señor Arevalo está en 48.5. Nuestra encuesta hace diferencia en que nosotros estamos abajo del más menos 2% de intervalo de error. En cambio, una encuesta publicada por el diario Prensa Libre y elaborada por ProDatos, sugiere que un 65% de los votantes elegirá a Bernardo Arevalo, mientras un 35.1% se decidirá por Sandra Torres. Y la misma tendencia indica la encuesta hecha por Sid Gallup, aplicada a 1.819 personas. Bernardo Arevalo captura el 64% de intención de voto y la señora Sandra Torres un 36%. El principal reto de los candidatos fue convencer a más de un millón de guatemaltecos que en la primera elección votaron nulo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Gracias, Eugenia. Esperamos que todo fluya con normalidad y dentro de lo que permiten nuestros derechos y deberes en ese sentido. Mucha suerte para Guatemala en su proceso electoral. Nosotros desde aquí daremos seguimiento y agradecemos a ustedes que nos han acompañado durante este breve rato para actualizarnos con lo que acontece a nuestro alrededor. Les recuerdo, más información en acento.com.do, acento.tv. También está nuestro canal de YouTube, además de nuestra página web que es acento.tv.do y en redes sociales que nos encuentra como arroba acento diario. Yo soy Nicola Espejo y fue un placer acompañarles.